Hay una historia extraordinaria que yo quiero que hoy, a principios casi de año, ustedes se las lleven en el corazón. Dice el capítulo 15 del primer libro de Samuel, el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora presten atención, mírenme por favor. Viendo hoy en una época de la dispensación de la gracia, un Dios que envía a eliminar todo un pueblo, nos parece algo casi fuera de lo normal o algo que no resiste análisis de sentido común. Pero Dios había decidido maldecir o castigar a una ciudad, a un pueblo, a una nación, porque cuando Israel subía de Egipto, literalmente ellos se le habían opuesto en el camino. Y como hay una ley natural de la siembra y la cosecha, y con Dios no se puede jugar, en este tiempo Dios le habla a Samuel y le dice, dile a Saúl que vaya a Amalek y destruya todo, vacas, ovejas, mujeres, suegras, hay una versión que dice suegra, que usted no la tiene, pero que está en mayúscula en mi Biblia. Después le voy a conseguir la Biblia, ¿no? Bueno, destruye todo lo que tiene y no te apiades de nada, mata hombres, mujeres, los de pecho. Dios da una orden puntual, salvando todas las distancias. Es como que salvando las distancias, el ejemplo no se parece mucho, digo, por la tragedia de la historia y lo que yo voy a poner como ejemplo. Pero si yo le digo a alguien, mira, quiero que vayas y limpies todo el baño, todo. Empieza desde los sitios donde uno se lava las manos, por el piso, fíjate que las paredes estén limpias, los inodoros, todo. Y como yo no quiero que nadie me diga, es que el inodoro no me lo dijo, entonces yo digo todo, y empiezo a enumerar, el inodoro del fondo, el inodoro de más acá, el sitio donde se lavan las manos, el toallero, todo lo que haya, limpia todo. Por eso digo, valga la comparación, Dios dice, yo quiero que limpies todo, que no dejes nada, que limpies de raíz. Lo cierto, yo hoy leía las escrituras, Génesis, no tienen que buscarlo, pero se lo doy como referencia, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Más adelante Dios le dice a todo Israel, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Más adelante, en una ocasión le dice Dios, respecto a Salomón, tú no eres perfecto como tu padre, no seguiste cumplidamente mis mandamientos como David. Aún en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación de la gracia, Dios dice, el Señor dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos, es perfecto. Y cuando el Señor dice limpia, como Dios le dijo a Saúl respecto de Amalek, limpia Amalek, uno se pregunta, ¿y hasta dónde tengo que limpiar? Pero en el original hebreo y griego, la raíz de la palabra perfecto, no es lo que entendemos nosotros por perfección, sino un corazón obediente. Yo leo los Salmos de David y encuentro, examíname a Dios, conózame, prueba mis pensamientos, entra en lo más profundo de mi ser, mira aún lo que me has escondido. David fue el único que dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos, ocultos, o sea, si pequé y no me di cuenta que pequé, aún de eso, perdóname. ¿Y cuántos de nosotros de verdad podríamos decir, acá abro mi corazón, para que Dios vea todo? Ustedes dirán, todos hacemos eso. Si supiera que pondríamos una cámara las 24 horas en tu casa, excepto cuando vas al baño o tienes un tema íntimo ahí que nadie tiene que ver, pero si tu casa se transformara en un big brother, un gran hermano, y hubiese cámaras todo el día, y cámaras en tus automóviles, y además de eso pudiéramos conectar algo a tus pensamientos para saber lo que estás pensando, nada más por 24 horas, ¿cuántos pasarían la prueba de la perfección? Yo tendría terror. Había un librito cuando yo era chico en la iglesia que se llama Esta fue tu vida, de publicaciones chic. No sé si alguien alguna vez memorioso lo vio. Era un librito que mostraba cuando uno llegaba al cielo, y era una pantalla así, igual que esta. Jesús, el Señor decía delante de todos, esta fue tu vida. Y ahí aparecían los momentos donde se emborrachaban en privado, donde miraban mujeres, en el caso de los varones, donde tenían pensamientos impuros. Y yo tenía terror a esa pantalla de chico, porque decía, Señor, que esto no se compute, por favor, que esto se borre, se borre, se borre, que se edite, que no aparezca nada allá. Porque siempre tuve la pesadilla de estar allí, y que de pronto yo aparezca en calzones, haciendo cualquier cosa allí, delante de todos. ¡Oh! Y la gente, los chinos, los árabes, diciendo, ¡oh! Porque decía, todas naciones, verá. Yo siempre tenía ese terror. Pero ese terror me ayudó, aunque quizás estaba un poco fuera de lo escritural, me ayudó a saber de que somos cartas leídas todo el tiempo. Y si yo pudiera ir a tu colegio, le digo a los muchachos, y preguntar, ¿qué tal es como estudiante? Y tú estás tranquilo de que tu preceptor o tu director me va a decir, ¡extraordinario! Me aburro para algunas cosas, pero extraordinario en su carácter. Extraordinario en sus... Nunca una llamada de atención. Es casi invisible. Es un pacificador. ¿Qué pasaría si fuera tu compañía? ¿Qué pasaría si le preguntara a tus hijos? Lo llamara aquí, diría, ¿cómo es tu papá en casa o tu mamá en casa? Eso literalmente significa un corazón perfecto. Hasta donde la mente me dé, este año he determinado hacer las cosas bien. ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien? Díganme amén. Hasta donde la mente me dé, un corazón que se deja examinar. Y David tenía un corazón confiado. Y yo le preguntara, ¿cuántos confían en Dios? Todos dirían, ¡yo confío en Dios! ¡Todos confiamos en Dios! Pero no un Dios que tiene un departamento cósmico para apagar incendios, porque eso no es confianza en Dios. Porque algunos creen que Dios es un Dios que está esperando una llamada del 9-11 para reaccionar a lo que hace el diablo. Entonces, si yo confío en Dios, cuando estoy en problemas, es el primero que oro. Pero Dios no es para ir cuando uno está en problemas. Dios no apaga incendios. Si no es como la historia del Joker y Batman, que el Joker tiene los pensamientos maquiavélicos, diabólicos, y Batman lo único que hace es salir de la Baticueva a reaccionar. Y Dios no está esperando que el enemigo haga un plan para él salir a reaccionar y apagar el incendio. Confiar en Dios es como confiaba David. ¿Cuántos confían en que Dios los puede sanar? Díganme amén si lo creen. ¿Cuántos confían en que Dios, si no los quiere sanar, nada va a cambiar en ti? Porque esa es la confianza verdadera en Dios. Porque si no es un Santa Claus gigante que nos tiene que dar lo que queremos, somos creyentes ovejas. Dame, bendecime, ungime, mandame. Yo creo en un Dios que prospera. ¿Cómo que no? En un Dios que sana. Mi mamá fue sanada de cáncer. Pero también creo en un Dios soberano. Y esa confianza me hace, como les dije una vez, si no existiera cielo y no existiera infierno, yo seguiría siendo fiel tan solo por lo que Él hizo en la cruz. Eso alcanza para que tú, para que yo confíe y para que estemos firmes en Él. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Eso es confiar en Dios. Dice la Biblia, el versículo 7, donde estamos leyendo de Samuel. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Oigan esto que es un paso de comedia casi. Oigan, esto es jespiriano. Esto tendría que ser llevado Broadway. Ahora les voy a contar. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Más todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Esto fue lo que pasó. Saúl dijo, a cumplir la palabra de Jehová, a eliminar al enemigo. Y llegó. Y había unos puerquitos que estaban medio flacos ahí como pidiendo perdón. Dijo, ¡mátenlo en el nombre de Jehová! Pero después había un puerquito lindo que él se lo imaginó con una manzana en la boca para Navidad o para fin de año. Y vino un soldadito y le dijo, Saúl, ¿lo matamos? Y no, pásalo, un puerquito, un puerquito, va. Y se lo guardó. Y siguió matando las ovejas flacas, pero de pronto vio una ovejita linda, la nuda, hermosa. Y dijo, ¡qué pena matar esta ovejita! Pásala, 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 es una ovejita más. Y pasó la ovejita y siguió matando las vacas flacas, pero vio una vaca linda, hermosa, y se imaginó un bistec, un taco mexicano con carnita. Y dijo, ¡qué pena matar una vaquita de esas! Y se quedó con parte del botín cuando Dios dijo, de raíz, todo. Todo. Yo siempre digo, lo más fácil que tenemos los cristianos es ayunar alimentos. Lo más difícil es ayunar cosas legítimas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Que yo le digo a la gente, abandona el Facebook o abandona el mensaje de texto y no puede. Más vale matarle a la mujer y no te dice nada, pero no le quita el mensaje de texto. Gente adicta, rehén de la tecnología. Hay gente que no puede pasar ni 20 minutos sin... Acá hay gente que a veces las miramos por televisión que está... Yo quisiera ver qué problema de las Naciones Unidas está resolviendo. Porque a lo mejor está parando una bomba atómica y le debemos la vida. A lo mejor Obama le dice, no me interesa que estás en el servicio hispano, soy el presidente de la república. Él dice, aguantame morocho que ahí voy. No sé. Adictos. Y si yo le dijera ayune, usted dice, pero es pecado. No, no es pecado, pero aquello que de pronto nuestro organigrama empieza a ocupar el primer lugar son pequeños atavíos que como Israel recuerdos sentimentales de Egipto que nos colgamos y eso es lo que nos lleva a postrarnos ante un becerro de oro. Una vez leí con dolor algo así como se llamaba la crónica de una caída. Era un ministro que abandonó 20, 30 años de ministerio tiró por la borda por una pasión hormonal con una mujer más joven, su secretaria. Y cuando uno recibe la noticia dice, wow, cayó en pecado y como digo siempre es como que iba por la vida así y dice, ah, cayó y cayó y no fue así. Y había alguien que relataba la crónica desde el día 40 en cuenta regresiva al día 0. El día 40 empieza diciendo soy un hombre feliz, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, estoy bien. Por allá por el día 35 decía, mi esposa no me comprende tanto. A veces creo que mi secretaria me entiende más que mi mujer. Pero bueno, la secretaria es una muchacha a quien respeto mucho. Allá por el día 20 decía, hoy mi secretaria elogió mi corbata, cosa que nunca hizo mi mujer. Mi secretaria se dio cuenta, Dios le dé un varón lleno de Dios a esa mujer. ¡Ah! El día 17 decía, la verdad que esta chica se merece algo bien, un siervo de Dios. Y ya veía uno mirando la crónica que él estaba mirando con otros ojos a esta mujer. Para hacer la historia corta y no ser morboso, allá por el día 1, el día 0, termina diciendo, hoy acabo de terminar con mi ministerio por 15, 20 minutos de pasión que no pude controlar. ¡Satanás! Me tendió una trampa. No hay trampa. Antes de un derrumbe siempre hay pequeñas grietas que nos permitimos, pequeñas ovejitas que pasamos para el corral. Nosotros salimos a la mañana, nos levantamos a la mañana y decimos, Señor, hoy es lunes y tengo todo el gozo de lo que dijo el pastor y la gloria de Dios. ¡Aleluya! Estoy ungido, tengo la chiripiorca y pegamos el calco que vamos a repartir el domingo que viene, algo histórico, está pasando en la catedral y como digo siempre, viene un chinito que te cierra así el auto. Puede ser de cualquier país, pero casualmente, no sé, viene y te cierra así, puede ser hispano también, pero a mí me tocan siempre hermanitos orientales que te cierran el auto y te hace volar la paloma y te bajan dos buitres, ¿no? Y entonces lo que uno hace y le sale un montón de cosas que uno no creía que estaba, entonces ese día pasan dos ovejas para el corral. Llega a la compañía y de pronto hay una muchacha bonita, llamativa y dice por ahí que la primera mirada no es pecado, por eso muchos miran así, fijo, un rato largo, para que sea una mirada y no segunda, ¿no? Y entonces acaricias un pensamiento fuera de lugar y entonces pasa una vaca para tu corral. Pasa el día, te preguntan, viniste temprano, nadie te vio, no tienes por qué decir que llegaste tarde, no marcaste la tarjeta, confiarán en tu palabra. Así que dice, no voy a tener problema, yo tengo que cuidar mi empleo. Y dice, sí, 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 temprano, temprano. Llegó temprano, sí, 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 como faltaban, no me di la hora, pero temprano y mentimos, pasan cuatro, no, así no hacen los puercos, y pasan para el corral. Y nuestro corral se nos va llenando de animales y luego nos pasa exactamente lo patético, el paso de comedia que luego me encuentro cuando Dios le dice, Samuel, Saúl no obedeció, no puedo creer que le perdonó la vida a lo mejor del ganado, a lo más engordado y todo lo que era vil y despreciable lo aniquiló, pero se quedó con vacas, con ovejas, con puercos, no puedo creerlo. Y dices, la Biblia dice que Dios dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. No dice, y lo desechó, de plano no lo desechó, me pesa, ¿saben lo que es me pesa? Es ver a tu hijo haciendo algo malo y te da dolor. Es mi hijo, pero si, como dicen las mamás, yo no sé dónde sacó ese carácter, porque en casa, no sé, y van allá a donde están los niños y el niño es Chucky. Y los maestros quieren saber dónde está el padre de la bestia, ¿no? Y después viene el papá, el Joel, vengo a buscar, y no sé dónde. Pero cuando uno ve que se portan así, uno dice, pero señor, no sé a quién salió, no sé, ¿quién se lo enseñó? Y nos pesa, ¿sí o no? Nos pesa, tenemos vergüenza, porque ese niño nos representa. Ese es el peso que tiene ahora Dios con Saúl. ¿No dice? Y vas y lo desecha. Dice, me pesa. Y Samuel ora toda la noche. ¿Qué hora? Que este cabezón de Saúl mañana, cuando lo confronte, reconozca que metió la pata. Reconozca que no se puede hacer alianzas con Amalek. Que cuando sea confrontado, reconozca. Ese es el tema, mis amados, de la santidad. Porque no sirve predicar la santidad, la integridad, y que todo el mundo salga, ¡ay, soy una porquería! No, 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 no. Cuando el mensaje de la santidad es bien predicado, viene acompañado de la gracia. Siempre. Primero te confronta. Se te conmueven las entrañas, como ahora, cuando Dios habla de pornografía, de pensamientos impuros, de fornicación, de adulterio. Hay algo de no ser fiel en tus diezmos. Las entrañas se te conmueven. Pero como un médico que interviene quirúrgicamente, como pocos profesionales saben hacerlo, inmediatamente viene la gracia. Y Dios dice, pero yo estoy dispuesto a que empecemos otra vez. A que todas las cosas sean hechas nuevas. Esa es la gracia, lo que no nos merecemos por justicia, pero Dios nos la regala. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La gracia de Dios hoy está. Yo no quiero que ustedes digan, ay, el pastor nos apaleó. No. Te tiene que doler para decir, pero me siento mejor como cuando te hacen masaje en la espalda y te meten los nudos adentro. Que la primera hora, media hora, uno sufre. ¡Aaah! ¡Aaah! Y después dice, vuelvo, eh, vuelvo. Eso pasa aquí. Yo veo que algunos hacen los nudos, ¡Aaah! Pero después, y a veces le digo al pastor Mario, me parece que la gente no viene más después de lo que dije. Pero yo me doy cuenta que se van acomodando los nudos así y vuelven. Esa es la gracia de Dios que él nos ha regalado aquí en la catedral, ¿sí o no? La gracia infinita de Dios. ¡Aleluya! Me pesa. Así que dice la Biblia que Samuel ahora toda la noche y confronta a Saúl. Le dice, vino Samuel a Saúl, bendito seas el que habla primero a Saúl. Nadie le pidió que hable. Pero muchos saben que la mejor defensa es el ataque, ¿sí o no? Entonces, cuando uno sabe que metió la pata es el que primero habla. Cuando Samuel va a enfrentar a Saúl, porque este se quedó con ovejitas, con vacas, es Saúl el que habla ¡Vive Jehová y vive mi alma! ¡Aleluya! Sale Saúl. Es cumplido la palabra de Jehová. Nadie le pidió que le dijera nada. Pero ella se escudó. Yo cumplí la palabra de Jehová. Y Samuel, que yo sé, hay una versión que dice la Biblia que le dijo pero sonso grande, cabezón hispano. No está en tu versión, pero en la mía sí. Si Dios te confronta, tienes que reconocer de inmediato y ahí se soluciona todo, se borra tu expediente. Samuel dice, ¿Cumpliste la palabra de Jehová? Pues yo soy el mismo profeta que escucha a Dios todos los días y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y tu éxito público depende de tus actitudes o hábitos en privado. ¿Cumpliste la palabra de Jehová? Y Saúl dice en la Biblia que dice, sí, he cumplido. Y dice Samuel, ¿Y qué es este valido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? O sea, esto es lo que pasaba, yo cumplí y atrás, meh, meh, yo cumplí, meh, y Samuel dice, ok, ¿y ese valido de ovejas y ese bramido de vaca que te hiciste ganadero de la noche a la mañana, ¿dónde lo sacaste? ¿Qué es este valido de ovejas? Porque usó la ironía, Samuel. ¿Qué es este valido de ovejas? Esto es como el dicho que tenemos en Argentina, si tiene cuatro patas, hace miau y tiene bigotes, es gato. A veces me toca hablar con líderes que me quieren explicar lo inexplicable y quieren negar lo que está a la vista, esto es Saúl. Pero hasta ahí uno puede hasta entenderlo, pero yo digo, ¿por qué miente? Cuando Ananías y Zafira mintieron a los apóstoles, no cayeron muertos por un robo, cayeron muertos por mentir, por querer engañar al Espíritu Santo. Y hoy en día también hay cosas que mueren, no morimos fulminantemente nosotros necesariamente, pero muere nuestro matrimonio por mentir. Pregúntenle a la esposa que descubrió al principio un perfume extraño en la solapa del saco de su marido, luego una carta y se descubrió que había sido engañada durante meses, que sintió y pregúntenle si a pesar de que todo fue reestructurado, ese dolor no le caló hasta lo más profundo, murió la confianza. Pregúntenle al empleado que fue despedido por malversación de fondos si acaso no sintió un dolor en lo más profundo del corazón porque falló porque falló a la confianza que le habían conferido. Pregúntenle a un ministro que por pecar, que por no dominar su carne muere o ve la muerte o ve el funeral a su testimonio y a su integridad donde después los espectadores ya no lo vemos nunca más igual. Nos cuesta ver a ese hombre sin imaginarme, imaginarnos que pecó públicamente. y aunque nadie pueda arrojar la primera piedra ese hombre sabe lo que es el funeral de un testimonio que pudo haber sido intachable. Claro que hoy también celebramos muertes, claro que hoy hay muertes cuando mentimos y Saúl está a punto de perder no solo el reinado sino la confianza porque Samuel le da dos oportunidades a que diga la verdad y le dice a ver, Saúl, yo te voy a preguntar ¿qué es este valido? ¿Y sabes lo que dice Saúl? ¡Huya! ¡Ah! El pueblo perdonó dijo que la Biblia dice el pueblo los trajo el pueblo perdonó la mejor de las ovejas para dar una ofrenda lo quería ofrendar y encima dice Saúl a Jehová tu Dios es la primera vez que Saúl no se refiere a Dios como su Dios sino el Dios del otro siempre que Saúl habla dice mi Dios acá dice Jehová tu Dios lo quería ofrendar a Jehová tu Dios le dice a Samuel Samuel le vuelve a preguntar le dice Jehová te envió en misión te dijo destruye todo hasta que los acabes no oíste la voz de Jehová y él respondió el pueblo trajo lo mejor para ofrecer sacrificios a tu Dios y este es el punto lo medular antes de culminar yo me doy cuenta cuál es el ki de la cuestión cuál es el meollo por el cual Saúl llega a ser tan torpe tan imbécil perdónenme en el término de mentirle al profeta que sabe que habla con Dios todos los días Saúl acaba de perder lo último que un hombre una mujer de Dios debe perder la última frontera que un hombre debe cruzar el temor de Dios quien no tiene temor de Dios critica sin piedad quien no tiene temor de Dios tira en saco roto lo que Dios le da ha perdido la capacidad de temer no es miedo es el temor que te atrae a la presencia de Dios como dije una vez yo llamo a mi perrita le digo Brisa venga rápido acá y ella hace así y se acerca a donde yo estoy el temor y el respeto que me tiene no la aleja de mí la atrae hacia mí el temor nos atrae hacia Dios queremos aplaudir pero no queremos temblar a mí no me temeréis dice la Biblia dice Dios en Jeremías no temblaréis no se van a amedrentar ante mí a la presencia de Jehová tiembla la tierra dijo David todos los hombres que están sobre la tierra temblarán ante mi presencia dice el Señor a esto se reduce todo el fin de este asunto dijo Salomón teme a Dios cumple sus mandamientos porque Dios juzgará toda obra buena o mala aún la realizada en secreto me están siguiendo el que encubre sus pecados no prosperará o sea si yo siembro cosecho pero si en el medio estoy encubriendo ovejitas y puercos y animales que meto en mi corral Dios no podrá bendecirme Samuel dice y que es este valido de ovejas que oigo con mis oídos después de pasar todo un día haciendo lo que no debes vas a la noche a orar a tu habitación te arrodilla dice Señor Jesús aquí estoy en tu presencia y Dios dice yo te quiero oír la oración yo te quiero bendecir pero tus ovejas tus vacas y tus puercos gritan tan fuerte que no me dejan oír lo que me estás diciendo bendíceme que me salgan los papeles yo te quiero bendecir pero no oigo dice Dios que me salgan los papeles hace la vaca del adulterio hace la oveja del robo de diezmos y grita tan fuerte en tu corral que tu oración tiene estorbo y Pedro dijo que tus oraciones no tengan estorbo arregla la situación si no te llevas bien con alguien diga mira hermano porque la Biblia no te dice que estás obligado a amar y decirle ay nos vamos juntos de vacaciones pero dile sabe que yo te quiero abrazar hermano te quiero dar yo no quiero mis oraciones tengan estorbo dedíquense hoy a matar ovejas puercos y vacas del corral y cuando la oración suba hasta allí no tengan ningún estorbo de modo que Dios no diga que es este valido que oigo con mis oídos que es este bramido de vacas ¿por qué no te puedo escuchar? Samuel le dijo a Saúl Saúl la desobediencia es como la rebeldía la desobediencia es como la adivinación sonso grande por esto has perdido hoy tu reino por esto hoy Dios te ha rechazado y no es que Dios no le dio oportunidad tres veces le preguntó cumpliste lo que Dios te dijo que cumplieras lo hiciste yo no sé cuántos años estaré aquí ojalá que como les dije el domingo pasado ustedes envejezcan conmigo o que me entierran a mí o yo los entierro a ustedes me gusta más la segunda opción yo no tengo apuro creo en la vida eterna pero no tengo apuro pero de algo estoy seguro nunca jamás alguien que se ha congregado en esta iglesia podrá decir yo no sabía que estaba en un error yo no sabía que tenía que cambiar redireccionar mi vida o Dios dice limpia tu vida limpiemos hasta donde podamos arreglemos nuestra situación escribe ese correo electrónico que el Espíritu Santo te dice que escribas desde hace días y dice no que me escriba el primero él me ofendió que tus oraciones no tengan estorbo no vale la pena tener una oveja guardada en tu corral porque no quieres escribir un correo dile perdóname somos gente adulta hombre pongámonos serios arreglemos esa situación acepta acepta ese café envía esa carta levanta ese teléfono y llama a tus padres besa una frente caliente antes que tengas que brezar una frente fría en un ataúd arrepentido por todo lo que no le dijiste en vida honra aunque no se lo merezcan porque la Biblia nos dice honralos si se lo merecen honra a tu padre y a tu madre aunque no se lo merezcan arregla por la situación con tu hermano aún perdona a tu ex esposo ala ese que me engañó con la loca no digo que vuelvas con él si estoy siendo claro no vuelvas con él necesariamente porque tú dices pero yo ya tengo mi vida perdónalo en tu corazón quita la prisión que has hecho de él en tu vida no seas carcelero de nadie que este año Dios te encuentre viajando liviano viaja liviano ama mientras que puedas amar cuando no puedes amar perdona por lo menos que es un gran inicio pero sácate el lastre de encima limpia el corral jóvenes todo el corral coro todo el corral no un poco del corral todo el corral o quieres todo el corral no un poco 1% de veneno hace que se contamine todo el agua mineral el 99% de pureza todo el corral hasta donde la mente te dé limpia tu vida ¿cuántos aceptan este reto? díganme a mí ¿cuántos dicen yo quiero limpiar mi vida? quiero que mis oraciones no tengan estorbo quiero vivir en santidad aleluya